Como mucha gente ya ha podido ver, hemos visto el anuncio y el trailer de GTA 6 y realmente pues todo el mundo estamos esperando a que llegue, ya estamos ansiosos por jugarlo pero realmente Rockstar va más allá y a dejarnos un poco más con la espera pero en teoría ya se ha salido de que en teoría sale para 2025 o incluso han llegado la información de que pueden subirlo a 2024 no sabemos si es cierto, no sabemos si esta divulgación es falsa, pero ya lo veremos con el tiempo pero que encima lo más importante es que todos los juegos que ha sacado Rockstar con el tema de GTA, GTA 3, GTA 4, GTA San Andreas incluso GTA 4 y GTA 5, pues todos no superan ni las 85 horas de juego pero ahora han llegado la información de que es muy probable de que solo en el tema de lo que es el juego para pasarte el GTA 6 para pasarte lo entero, el 100% del juego, va a ser más de 100 horas de juego y eso realmente pues va a estar bastante bien y encima también el mapa va a ser enorme y eso pues a todos los que estamos siempre viciados a jugar y a los que nos encantan los videojuegos y a los que nos gustan, pasárnoslos bien y encima disfrutar con nuestros compañeros y nuestros colegios pues obviamente nos vamos a tener ya no solo en el tema de la historia y ya no solo también en el multijugador que va a ser increíble con el GTA 6 o sea que el hype está aquí arriba pero lo más interesante y lo más curioso es el hecho de que GTA 6 va a tener un mapa enorme va a ser más grande, un poco más grande de lo que era GTA 5 pero va a ser más enorme yo no sé vosotros pero yo estoy ansioso porque llegue ya la fecha de salida para que eso sí, va a tener una repercusión todo el mundo se va a comprar ese juego y voy a estar 100% seguro obviamente, o sea, hemos estado esperando muchísimos años o sea, como que cuando sacaron el GTA 5 era yo un chaval, un chavalillo y ahora ya tengo ya mi pelillo por ahí abajo, ¿sabes lo que me refiero? bueno, si os ha gustado este video dejad un like, dejad en los comentarios si estáis ansiosos porque llega el GTA 6 dejad en los comentarios si sabéis alguna otra información sobre el GTA 6 dejad en los comentarios y lo más importante, compartir el video con vuestros familiares y amigos y lo más, pero más importantísimo suscribiros al canal que hay gente que no se suscribe pero que los vídeos pues no se suscribe suscribiros por favor a ver si llegamos a una a una cifra buena nos vemos en el siguiente video, chao, chao, chao